A algunos cuando se para el piano se les ve el gozo Los puede adorar sin piano Los puede adorar sin guitarra Esa es la verdadera alabanza Hay gente que necesita que le toquen los coros A cien mil por oro para sentir la gloria Híjalo a Maya Ladies A la iglesia Pentecostés de Dios es el poder Se les ha enseñado a adorar Con instrumentos y sin instrumentos Acabado así a la gloria de Dios Es que el mitafuego no necesita instrumentos Necesita veladores Y hasta luego a Maya Se metió el mitafuego Se metió el mitafuego Sin instrumentos No me toquen los instrumentos No me toquen los instrumentos Acabado así a la gloria de Dios Vamos, saque tu alabanza No me toquen los instrumentos No me toquen los instrumentos No me toquen los instrumentos Maya Day Rita Roja Sube tu alabanza Sin instrumentos y sin piano Sube tu alabanza Sube tu alabanza Sube tu alabanza Sin instrumento y sin piano Sube tu alabanza Sin instrumento y sin piano Sube tu alabanza Sube tu alabanza Sube tu alabanza Hace falta más Hace falta más Dios puede hacer más Dios puede hacer más Sube tu alabanza Sube tu alabanza Sube tu alabanza Que se turben los demonios en esta hora Que se turben los demonios en esta hora Que se turben Hay pentecostales que no adoran sin micrófono Hay pentecostales que sin instrumentos Están muertos Italoja May Rey Amanza Lista Loga Conozco a alguien Que en el silencio golpea a Satanás Se llama Jesús de Nazaret El que camina en medio de los candeleros El que se pasea en el agua A May Rey El león está rugiendo 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 Una vez habló Dios Dos veces he oído esto Que de Dios es Súbelo Una vez habló Dios Dos veces he escuchado esto Que de Dios es Súbelo Que de Dios es El león está rugiendo Dime de nuevo Que de Dios es Que de Dios es Que no sepa el diablo Que no sepa el diablo Que de Dios es Que de Dios es Y él no comparte su gloria Y él no comparte su gloria Él no comparte su gloria Con nadie ministro Él no comparte su gloria Simplemente siervo inútil Esclavo de Jesucristo Que nunca se te olvide Simplemente siervo inútil Simplemente siervo inútil Esclavo de Jesucristo Por más que Dios te use en el piano Por más que Dios la use en el piano Recuerda que si alguien se merece gloria Me gusta él y soy yo El grande Dios tiene nombre 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 Damos gracias a Dios Por la invitación Nuestro pastor Amado a mano Que tomó a bien Invitar a la iglesia A ver que usted De Dios es el poder Y a usted Dime el nombre del grande Mi nombre es Hermano René Ramírez Por gracia y misericordia De Dios Siempre he dicho Que el grande ya tiene nombre Incluso Dios Y su pequeño Para que él sea exaltado En medio de Dios Amén 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 Así que muchas gracias pastor Que Dios les continúe fortaleciendo Los que están en esta iglesia Espero que así como están En las grandes actividades También este año nos ayuno Amén 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 y a su nombre y a su nombre y a su nombre que vive quien vive y si el vive y si el vive vamos a subir tu alabanza sube tu alabanza sube tu alabanza sube tu alabanza aquí está el joven sentido aquí está el fuego encendido aquí está el fuego encendido aquí está el fuego encendido hasta que se queme la serpiente hasta que se queme el que no le quiere adorar hasta que alabanza la gloria de Dios hasta que sienta la presencia el que tiene a la par vamos adóralos vamos adóralos vamos adóralos vamos amansalita amaya amansalita ley desde que vine a este lugar se entiende y está fuego y al vital esplendor amaya ley y amansalita los amayas nos metimos en una dimensión espiritual en donde los espirituales alabanza sea la gloria de Dios cierto fuego de Jehová cierto fuego de Jehová ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío ay santo el que tenés a la par no se despierta porque nació muerto Dios mío lindo siento fuego en esta casa eso sucede cuando los pentecostales se reúnen el que está la par es pentecostal es costal y amana sea la gloria de Dios y el que está tenés a la par es pentecostal es costal hay algunos que ni un amén les ha salido en todo el servicio amana sea la gloria de Dios ay santo Dios mío lindo ay está la fiesta de los pentecostales y nosotros no somos de las iglesias calladas somos de las iglesias despiertas alabadas y a la gloria de Dios ayer yo prediqué un tema en la iglesia y hablaba que muchos de los problemas de mucha gente que no permanece es porque no tiene sometimiento y si no hay sometimiento no hay obediencia ni hay resistencia el que no tiene resistencia es presa fácil del diablo todos estos años esta iglesia ha tenido que permanecer resistiendo todos los ataques del diablo si lo que vea ahora lo hubiera visto al principio quizás no creería que este ministerio es del Dios a la gloria de Dios el problema es que tenemos mucha gente que no se afirma ni resiste y eso se llama gelatina cerrime la puerta luego ayer se están comenzando ahí gracias a la gloria de Dios algunos cuando se para el piano se les ve el gozo los puede adorar sin piano los puede adorar sin guitarra esa es la verdadera la mancha hay gente que necesita que le toquen los coros a 100.000 por hora para sentir la gloria y talón a Maya a la iglesia porque con que Dios es el poder se les ha enseñado a adorar con instrumentos y sin instrumentos van hacia la gloria de Dios es que el mitafuego no necesita instrumentos necesita adoradores y talón a Maya se metió al mitafuego se metió al mitafuego sin instrumentos no me toquen los instrumentos no me toquen los instrumentos no me toquen los instrumentos no van hacia la gloria de Dios vamos, saquen toda la danza no me toquen los instrumentos Maya, ley Rita Roja sube toda la danza sin instrumentos y sin piano sube toda la danza sube toda la danza sube toda la danza sin instrumentos y sin piano sube toda la danza sube toda la danza sin instrumentos y sin piano sube toda la danza sin instrumentos y sin piano sube toda la danza sube toda la danza Sube tu alabanza Hace falta más Hace falta más Dios puede hacer más Dios puede hacer más Sube tu alabanza Sube tu alabanza Sube tu alabanza Que se turben los demonios en esta hora Que se turben los demonios en esta hora Que se turben Hay pentecostales que no adoran Sin micrófono Hay pentecostales que sin instrumentos Están muertos Lístalo jamás el rey Jamás salístalo Conozco a alguien Que en el silencio golpea a Satanás Se llama Jesús de Nazaret El que camina en medio De los candeleros El que se posea en el agua Jamás el rey El león está rugiendo 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 Una vez habló Dios Dos veces se ha oído esto Que de Dios es Súbelo Una vez habló Dios Una vez habló Dios Dos veces se ha escuchado esto Que de Dios es Súbelo Que de Dios es El león está rugiendo Dime de nuevo Que de Dios es Que de Dios es Que no sepa el diablo Que no sepa el diablo Que de Dios es Que de Dios es Y él no comparte su gloria Y él no comparte su gloria Él no comparte su gloria Con nadie Ministro Él no comparte su gloria Simplemente siervo inútiles Esclavo de Jesucristo Que nunca se te olvide Simplemente siervo inútiles Esclavo de Jesucristo ¿Cómo es así? ¡Yo soy muy ángel! ¡Yo soy muy ángel! ¡Yo soy muy ángel! ¡Yo soy muy ángel! Por más que Dios te use Simplemente siervo inútiles Esclavo de Jesucristo Por más que Dios te use En el piano Por más que Dios la use En el piano Recuerda que si alguien Se merece gloria No es usted Ni soy yo ¡Yo soy grande! ¡Yo soy grande! ¡Yo soy grande! ¡Yo grande! ¡Yo grande! Un aplauso Con la invitación A nuestro pastor Amado Amado Que tomó bien Invitar a la iglesia A Mentecostés de Dios Es el poder Que a usted Que a usted Digo el nombre De la iglesia El nombre De la iglesia El nombre de Dios Siempre he dicho Que el grande Ya tiene nombre ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que muchas gracias pastor Que Dios les continúe Fortaleciendo Los que están En esta iglesia Como están En las grandes actividades También Este no nos ayude ¡Aleluya! Se les está pensando A la iglesia Este también Este también Este es un Un oculto El siguiente Amigo ¡Aleluya! 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 ¡G Creed! ¡Gordia a Dios! Santo expresión Como les dice La iglesia ¡Bienvenido! Bienvenido Eles Min hermanos Bienvenido A él Compañero De batalla Gracias hermanos Compañero de ejército, gloria sea al Señor.